Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy les traigo una noticia muy interesante y es que el diario Le Figaro se reunió con los inscritores Thomas Astruc, Melanie Duval, Fred Lenoir y Sébastien Thibadu ellos fueron entrevistados en Francia pues por Damien Merceru el cual le sacó spoilers y cosas muy interesantes de la tercera y cuarta temporada pues se viene algo interesantísimo y pues Freddy de hecho puso la noticia aquí y nos tradujo toda la entrevista ahora para darle un poquito más de orden a la entrevista y que no se mareen con todas las noticias y spoilers de la cuarta temporada vamos a hacerlo en partes, voy a leer la traducción, también utilizó la traducción la página Chat Noir la cual organizó la información de una manera muy muy organizada así que vamos a utilizar su versión traducida que pues es la misma que la de Feri Sae de hecho en la parte de abajo ponen créditos por la traducción a Miraculous México pero vamos a utilizar su organización y pues para poder organizarnos mejor al momento de leer las noticias un agradecimiento a Chat Noir que pues transmite estas noticias y las ordena de esta manera bueno vamos a comenzar con la información la noticia comienza así nueva información de la temporada 4 la entrevista fue realizada por la entrevista de Figaro que se reunió con los escritores de la serie incluido Thomas Astruc y nos revelan datos interesantes de la temporada 4 ahora el periodista le hace una primera pregunta ¿Qué nos espera en la cuarta temporada de Miraculous Ladybug? y Melanie Duvall la cual es una artista de la serie contesta esta es la temporada donde los personajes realmente toman el control de la serie y Thomas Astruc dice en la temporada 3 Marinette sufrió y en la temporada 4 será una bomba por episodio este es el equivalente del impacto de un Chat Blanc por cada episodio capítulos del nivel de Chat Blanc todos quedarán atónitos ella tiene nuevas responsabilidades y está madurando a nivel de lugares después del museo Gevin y el canal Saint Martin visitaremos a Lea Signe no sé si se pronuncia bien este Lea Signe que se traduce como la isla de los cisnes y pues pasamos a lo que dice Sebastián Zivadu que o Zivadu no me acuerdo exactamente como se pronuncia pero dice la temporada 4 es la que más nos sorprendió todas las certezas de la serie serán sacudidas esta temporada también tendrá el episodio número 100 será necesario verlo y un episodio especial estaré esperando antes del lanzamiento de la cuarta temporada muchos eventos marcarán el 2020 recordemos que la serie estaba predicha para estrenarse el próximo año sin embargo según lo que nos dice Sebastián pues al parecer pues esta temporada también tendrá el episodio número 100 el cual será vital ver y pues tendrá al parecer un episodio que será estrenado antes del lanzamiento de la cuarta temporada algo muy interesante y de hecho Freddy lo reafirma en la parte de aquí que es la parte final donde pone pues esta temporada tendrá el episodio 100 y un episodio especial estará esperando antes del lanzamiento de la temporada 4 eso significaría que pues se estaría estrenando un capítulo antes del estreno de la cuarta temporada y si estábamos prediciendo de que la cuarta temporada se iría a estrenar para la mitad del próximo año este capítulo podría estar saliendo mucho antes tal vez para enero y febrero no lo sabemos pero realmente ha generado expectativa ahora pasemos a lo que dijo Thomas Astrup y es que él dijo que en la temporada 3 Marinette sufrió y en la temporada 4 será una bomba por episodio el equivalente a un chat blank en cada episodio lo cual nos está diciendo que el nivel de escritura no solamente va a ser más complejo sino que pues simplemente la temática va a abarcar cosas mucho más interesantes que pues lo que ya hemos visto hasta ahora significa que simplemente nos va a sorprender en cada episodio y pues nos va a dar un giro argumental en cada uno lo que significaría que realmente vamos a ver una evolución en la serie esto es algo que realmente creo que nadie se esperaba porque creo que todo el mundo estaba esperando por lo menos un capítulo parecido a chat blank en la siguiente temporada sin embargo al parecer nos van a dar muchos más capítulos todos los capítulos van a ser sorprendentes ahora pone lo siguiente ella tiene nuevas responsabilidades y pues está madurando algo que efectivamente pues quedó claro al final de pues la temporada anterior vimos una evolución en el personaje y vimos una encrucijada en la que su amiga está enamorada de Hijo en este caso Kagami y pues va a dejar que pues Kagami se quede con él creo que más evolución que esa no podemos pedir además que es una resolución de lo que hemos esperado durante varias temporadas ahora está muy interesante que pues vayan a escenar este especial y también es interesante el hecho de que van a explorar o sea nos está diciendo que pues no solamente vamos a ver pues los lugares que ya hemos visto sino que al parecer van a desbloquear un nuevo mapa vamos a poder ver pues la isla de los cisnes que es otro lugar diferente sin embargo sin embargo hay algo interesante en todo esto ya que si buscamos la isla de los cisnes pues veamos imágenes pues de la isla de los cisnes podemos ver lo siguiente a ver lo estoy poniendo en este momento para que tengan una idea de esto estoy poniendo ay no había el mapa no 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 quiero poner las imágenes aquí están las imágenes el lugar es un lugar muy bonito es un lugar muy muy hermoso y se podría decir que hasta un lugar algo romántico entonces puede que pase algo en este lugar no lo sé no estoy seguro esta es la isla de los cisnes esta es la isla de los cisnes de París entonces está interesante está interesante ustedes creen que sea pues el lugar de una batalla o simplemente sea simplemente sea el lugar donde algo más vaya a pasar no estoy seguro que es exactamente a que se refiere Tomás Astruc con el tema de que está madurando yo creo realmente que se refiere al tema de que Marinette simplemente está tomando decisiones maduras como el tema de dejar pues esa 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 obsesión que tenía por Adrian y simplemente lo va a dejar ir algo que creo que todo el mundo está aterrado de de pensar entonces interesante interesante muy interesante esas son imágenes del supuestamente nuevo lugar que vamos a ver en la serie y pues definitivamente definitivamente ha subido y ha elevado el hype esta revelación hecha por el mismo Tomás Astruc de que cada episodio va a ser equivalente a Chat Blanc entonces el tema de que nos va a dejar atónicos creo que simplemente nos está diciendo de que pues así mantengan el mismo formato de Miraculous Ladybug tal como vimos en Chat Blanc donde todo se solucionó por Ladybug va a tener giros de tuerca que no van a ser tan predecibles de ver definitivamente creo que ha elevado ha elevado hasta cierto punto pues lo que uno está esperando en esta temporada espero realmente espero realmente que se cumpla yo realmente estoy confiando en Tomás Astruc y en el criterio de todo su equipo creativo y definitivamente me intriga lo que contestó Melanie Duvall que es que en esta temporada los personajes realmente toman el control de la serie ya que esto significaría que realmente vamos a ver un desarrollo o sea ya no vamos a ver tanto el tema de hack mod el tema de la pelea o tal vez si pero va a estar muy enfocado en el desarrollo de los personajes algo que muchos hemos estado pidiendo y esperado durante varias temporadas entonces hasta aquí esta es la primera parte esta es la primera parte que está que nos toma Astruc nos está nos está en esta entrevista nos está contestando y además de los demás creativos porque pues Melanie Duvall y pues Sebastián Ciudadú también trabajan en la serie y de hecho Feri lo pone o sea estar unidos ellos no son artistas de la serie son los escritores de la serie son los escritores de la serie Thomas Astruc Sebastián Ciudadú y Sebastián Ciudadú y este Melanie Duvall ellos son escritores de la serie por lo tanto saben absolutamente todo lo que se ha creado hasta el momento y lo que pasará o sea ellos saben el pasado presente y el futuro de la serie por lo que su palabra es realmente especial y es oro próximamente vamos a hablar en el siguiente video sobre pues la siguiente parte hay varias partes en esta entrevista varias partes muy interesantes quiero por favor que le den manita arriba y lo compartan si quieren que siga sacando estas partes y siga contándoles todos los spoilers que hasta ahorita se han comentado está muy interesante toda la entrevista miren todo lo que falta falta un montón ¿no? igualmente pueden verlo en la página de Chat Noa o Miraculous México ya saben link en la descripción les comparto las fuentes oficiales para que vean que estas noticias son verdad son verdad no son noticias falsas entonces vayan a verlo porque se pone muy interesante muchas gracias Miraculous vean la siguiente parte aquí dándole click en este en este botoncito de aquí o un video random aquí al costado muchas gracias chicos por quedarse hasta el final de este video dejen su opinión en los comentarios de que es lo que cree que se refiere pues de que cada capítulo va a estar al nivel de Shetland y nos vemos en el siguiente video en unos minutos con eso mucho Miraculous bye